Aquí Carlitos Ah mi viste que rico un avión Uff Viste en el que usted no se hace en realidad Primera vez que montan un avión Si pero parece que Dios no me entendió el país Yo le dije Estados Unidos No Guantánamo Pero aquí es algo Hay que esperar que monta un avión y para ir a Guantánamo Pero bueno La tía Lucía no necesita que somos lo único que le quita Ah Dios mío Ay ese pan con jamonada que nos dieron de merienda Creo que me ha afectado el estómago Mami Mami controla el estómago Carlitos yo soy una persona mayor Y no puedo aguantar lo que haces Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Protégeme Señor con tu espíritu Ay Uy Ay Ay Te voy a decir Aquí somos como cinco mil gente Es que se tira ese maldito peo que hable Y estas ventanas son serapas Estás cagándose Es que a gente No vamos a ningún lado Bajémonos Tuve una visión como el destino final Bajémonos Sí el destino final Que me dio mentira Que me dio mentira Que me dio mentira Esto es un plan de la seguridad del estado Para acabar con mi dignidad Pero no lo van a lograr Vamos vamos Despídate de la tía Lucía Ay Dios mío Qué vergüenza ¿Qué es eso?